bueno por acá continuamos amigos con otro nuevo vídeo bueno pues seguimos con el repello verdad aquí vamos poco a poco a como dios nos ayude como les decíamos que ahí pues esa pared de abajo ya la teníamos comenzada verdad porque por poquititos le íbamos echando ahí lo que nos iba quedando pero de ahí donde se mira bueno se mira una mancha verdad una mancha como de agua para arriba ajá se ve así porque está fresco hasta allá arriba no alcanzamos si se le va a echar pero por el momento quedó pendiente ya juan por ahí platicaba de que vamos a fabricar algo para poder vamos voy a hacer un andamio para que se pueda echar hasta arriba y ese andamio no va a ser para bastante todavía porque nos falta bastante ah nos falta bastante ya ahí de como decimos va de empujón en empujón primero dios más adelante dios nos bendice ahí podemos comprar una bolsa o dos bolsas pues por pedacitos llevamos la casa va a como dios nos ayude entonces dice el si sirve un andamio y la verdad que sí porque miren ahí esa pared ajá no da y un tonel no se puede porque no no es muy ancho pues es angosto ajá entonces miren esta pared ya le pasamos la primera mano y ahí está él pasándole lo que es la segunda mano a mí me gusta el rayadito sin abajo no me gusta el remolineado no me gusta el rayado es que el rayado queda mejor queda mejor porque lo llevas parejo en cambio el remolineado hay partes que se pasan en blanco sí bueno ahí está miren echándole agüita para que vaya emparejando el repello verdad ahí aquí pues ya está en lo que es en la costilla de la puerta ese pedacito de arriba y miren amigos que gran diferencia porque allá está el blog de la cocina miren entonces el blog de la cocina todavía no tiene aquí primero estamos haciendo lo que es el baño y luego pues a como quedemos con el material pues primero dios y le hacemos aunque sea un pedacito a la cocina verdad sí así es ajá lo que vamos viendo es el material y como decía juan el tiempo porque todo trabajito lleva su tiempo no y esta es uno que tiene más altos sí sí aquí miren esta pared no tiene esta le falta verdad pero están altas entonces en lo alto cuesta trabajar sí lo hace uno pero habiendo en que subirse porque si no hay en que subirse imagínese cómo voy a llegar hasta allá arriba no hombre que fuera gigante no se puede no se puede porque allí llega el azulejo ven sólo ahí arriba del azulejo le vamos a echar mono capa primero de dios vamos a componer un andamio para poder trabajar arriba porque por el momento no podemos verdad ajá entonces ahorita estamos haciendo lo que podemos así como esta pared le dije yo a él esta si se alcanza será que alcanzar dice el bien se alcanza leo con la mesa porque no topa hasta la lámina sí si topar hasta la lámina no la hubiéramos podido hacer si no no se hace quiere andamio grande ajá estos menes pero no no hay madera no hay tabla no no se pueden no hay tabla entonces vamos a ver cómo topa hay ahí pero hay que recortarla sí hay que recortarla para o sea que no está compuesto más que todo imagínese eso lleva tiempo para hacerlo si lleva tiempo ajá entonces lo vamos a o sea a cortar a la medida clavarlo en palos y todo eso ah hay que sacarle medidas y todo sí no es solo ponerle la mano encima todo va con medida y de que alto de que ancho amasizan de bien las patas para que ajá no quede bien fijo sí es cierto sí echarle agua ahí esta mira con agua así corre así que ahí tiene que ir tan tallado si no quedan chipustes ya después cuando uno le hace al otro lado no empareja esta quiere modo para trabajar ya agarrándole uno el rollo como decimos nosotros agarrándole la onda ya se siente más fácil pero al principio si cuesta toda clase de trabajo cuesta al principio que uno le agarre el ritmo así es por eso con pepsi queda mejor vos hombre puro jumbo puro jumbo de pepsi pero de agua pura ahí está el tonel de agua no alguno va a decir que si va a comprar un jumbo y le va a echar a la pared negra a la pared de pepsi ay dios no pues ya se mira bonito miren amigos que cambio verdad ya se mira aquí ya le he echado un pastillado de gris si ahí tiene gris debajo he echado un pastillado de gris la vez pasada mejor porque queda más protegido si más seguro más protegido está más protegido es cierto es que el blanco es porque refleja bien calidad el blanco es bien chulo lo único que hay que cuidarlo porque con tantito se mancha tantito uno le pone las manos encima sucia o topa un objeto sucio ya quedó la mancha eso si es bonito aquí también se le puede echar una sucalzada de gris si también para que no se ensucie si se le puede echar una sucalzada de 50 a 50 metros de algo ajá es que da calidad si ahorita le echamos parejo ahí ya tenía gris debajo pero no le dejamos orillas sino que parejo porque para dejarle orillas hay que sacar medidas o si no queda cruzado hay que echar un hilo ajá ya le dio un poco de tos gracias a dios ya lo pudimos hacer bueno ya por un poco ya había visto como lo hacía ya ya también ahora gracias a dios ya aprendió ya y claro pues ya vieron ustedes a la vez pasada que se ella misma arrepió una pared allá que faltaba en la sala ajá si ya estaba en el plan que lo íbamos a hacer pero gracias a dios ella lo hizo pues gracias a dios si muy muy decidida hacer las cosas pues a trabajar si y le salió calidad calidad quedó si quedó bonito porque tiene bueno porque ya puede ya ajá ya puede entonces lo que tiene que hacer es ponerle ojo como si hace un andamio como se puede hacer para ir aprendiendo a hacer uno sus cosas va bien seguro la contonella se puede pero a una cierta altura ya más alto ya nos da contonella ya no alcan si cabal si cuesta uno que está lastimado cuesta subirse a una parte alta ajá se golpea pero no no está peligro no está tanto peligro ajá eso no es peligroso entonces tiene que tener mucho cuidado en todo eso porque ajá precaución porque hasta para bajarse uno de algo así alto cuesta no es solo de bajar las canillas y ya estoy abajo que ajá ajá ahí vamos haciendo algo si entonces está duro ahí está guapo ajá si entonces aquí mira hace un favor de repasarle un poquito aquí ve tal vez en pareja así como que como con hoy ajá es que hay partes que a veces se secan más luego entonces eso es lo que va quedando ahí va pero ahí se empareja ajá si un mínimo un mínimo si gracias a Dios ya lo hicimos casi la mayoría miren este como quedó ajá lo hicimos entonces ahorita pues como dice ella vamos a echarle al resto ahí si a como Dios nos ayude para ver para ver más bonita la casa pues porque imagínate ya todito repelladito de adentro entonces dice uno no pues ya todo está terminado adentro quedó chulo no como ahorita hasta ahí lo tenemos comenzado pero poco a poco lo vamos haciendo si ajá si ahí se miraba si uno no toma decisiones también aunque tenga las cosas ahí no lo hace uno a ver pasaba viendo un albañito y digo que si lo hacía pero como dijo la palabra me salía un ojo en la cara vos 35 35 por metro digo dios guay no es de aquí de la ciudad es de un pueblo eso estaba haciendo cuenta yo el día que repellamos la pared grande de la sala tiene 20 metros lo cubique ajá lo medí de ancho de alto de 20 metros ajá 20 metros cubicados dije yo imagínate por muy barato que te cobren a 25 dios guay un billetano casi se gana uno de los 500 billetes al dir bueno no se los gana pero se los ahorra porque imagínate pagar ese general y si no tiene uno dios guay no puede uno hacer las cosas no pues como te digo y sabiendo no hacer uno se ha decidido uno hacer de todo terreno ah es bonito bonito porque dice uno no pues tengo que hacer tal cosa hoy lo hago dice y me da ya uno gracias a dios que ya puede no se le complica bueno amigos les vamos a dejar este video por acá esperamos de que les guste como trabajamos como vamos poniendo de bonita la casa con la ayuda de dios verdad y el esfuerzo de nosotros y también ustedes nos apoyan con sus vistas muchísimas gracias y que dios me los bendiga así es amigos se me cuidan y déjense ahí sus likes den sus vistas ahí al video y que dios me los bendiga y se me cuidan adiós